Hola, buenas noches, entrenador Carlos Bona, Ricardo Menéndez de la revista La Selecta. Felicidades por la victoria en primer lugar. Segundo, usted ayer me comentaba que iba a ser una linda batalla contra El Salvador, y vaya que lo fue. ¿Qué es lo que más rescata de esta noche de sus jugadoras en un partido con un final loco? Bueno, muchas gracias. Yo pienso que hacemos desde el inicio de esta fase del torneo un planeamiento. Por eso, sabíamos que El Salvador iba a ser muy difícil. Tanto respetamos a El Salvador que para el juego contra Canadá, poupamos a algunas jugadoras para este juego de hoy. Yo pienso que en un juego de futebol tenemos cuatro fatores que pueden influenciar. Uno es la parte técnica, la parte física, la parte tática y la parte emocional. Y yo pienso que hoy no hacemos una partida que queríamos. Pela parte emocional nos pesó un poco, pero es lo que hablo para las chicas, es lo que hablo para todos, que una final no se roga, se gana. Y hoy ganamos, pero sabíamos que iba a ser una pelea muy grande. Hola, buenas noches, profe. Ralf Hanna de Guarani Vision. Quería preguntar sobre el sistema táctico que mencionaste. Parecía que empezaste con una línea de tres y con carilera, y luego se cambió, ¿no? Ese 4-4-2, justo creo que después que el lateral izquierdo recibió una tarjeta amarilla. No sé si esto implicaba el cambio o por qué se hizo ese cambio de formación. No, no, perfecto. Fue eso mismo. Hacemos una estrategia hoy para hacer una marcación con línea alta, con tres centrales, con cuatro rogadoras en meia cancha y con tres delanteiras. Conseguimos lograr, conseguimos rapidamente hacer el gol, pero tuvimos ese tema de nuestra lateral, tomó un amarillo, ¿no? Y ahí yo sabía que pesaba un poco y yo necesitaba tener alguien en aquel sector del carrilio, en el pasillo de fuera, ¿no? Para que pudéssemos no sofrer tanto. Entonces, rápidamente, tuve que cambiar para un 4-4-2, para que pudiese, en algún momento, proteger un poco esta rogadora, que yo sabía que un poco adelante, a sofrer un poco para bajar, y como ya tenía cartón, yo tenía esta preocupación de tomar el segundo amarillo y perdemos la rogadora. Buenas noches, profesor Carlos Bona, Raúl Recinos, de El Salvador. Quiero preguntarle más sobre la selección de El Salvador. Erika Acuña, el entrenador, dice que es un equipo en construcción. ¿Usted cómo ve a este equipo hacia el futuro, por lo que le he visto, no solo hoy, sino en esta Copa Oro? Gracias. Yo estoy acompañando la selección de El Salvador desde que estaba en la repescaje. Cuando ella fue para la repescaje, yo comencé ya a mirar, ya comencé a entender. Es una selección nueva, la media de idade, si no me engano, es 25, 24 años. Es una selección que yo pienso que va a dar mucho orgullo para el pueblo de El Salvador. Tiene un entrenador muy inteligente, rogadoras con mucha calidad, y yo pienso que están en el camino correcto. Son rogadoras que realmente, para un sub-20, hay muchas rogadoras de sub-20 aún. Y con certeza el pueblo de El Salvador va a tener mucho orgullo aún de esta selección. ¿Qué opinión le merece la sede en general, el estadio, el ambiente, la calidad del campo y Houston en general? Yo particularmente estoy impresionado con la organización. Felicitaciones a todos de CONCACAF. El estadio 100%, la organización también, no tenemos nada a hablar de la organización. Yo pienso que fue todo hecho con mucho cariño, fue hecho con todo mucho profesionalismo. Yo no sé si es la palabra correcta que habla en español, profesionalismo, pero yo estoy encantado, yo ya dejo mi agradecimiento a todos que trabajaron para nosotros acá, que estoy encantado con todo. Muchas gracias a todos, que me encanta. We will now move on to Orlando Castelán, who's joining us virtually. Please, Orlando, go ahead and ask your question. Gracias. Muy buenas noches. Para todos, buenas noches. Profe Carlos. Orlando Castelán, de Servicio Informativo en Deportes. Hoy, ¿qué balance hace de sus tres primeros encuentros entre dos triunfos y una derrota? Pero en lo futbolístico, ¿qué tanto tiene que componer Paraguay para lo que ya viene en estos puertos del final, que son partidos decisivos, como se dice en el árbol futbolero de matar o morir, para lo que le toca en la siguiente fase, independientemente del rival que le pueda tocar el día, ya sea sábado o el día domingo? Bueno, sabíamos de la dificultad que teníamos contra Costa Rica. Es un juego fundamental para nosotros. Entonces, yo pienso que fue la partida principal para lograr lo que esperábamos acá. Porque Canadá está entre las diez mejores del mundo, ¿no? Y está a un patamar acima de nosotros. Y estamos buscando exactamente ese patamar. Es lo que esperamos del fútbol paraguayo. Entrarmos entre los diez mejores. Entonces, estos fueron encuentros que nos acrecentaron mucho. Fueron encuentros que hicieron las jugadoras de Paraguay crecer mucho. Y también, yo pienso que el planeamiento fue muy importante. Porque sabíamos de los problemas del Canadá y sabíamos que El Salvador sería una equipe muy difícil. Sería una equipe que también teníamos que pelear mucho. El Salvador jugaba aquí como si estuviera en casa, con la torcida a su favor, con un ambiente todo pronto para que ellos pudessem lograr. Entonces, yo sabía y pasé todo esto para mis jugadoras, que sería un ambiente muy favorable a El Salvador. Y yo pienso que el planeamiento fue lo más importante que hacemos para esta primera fase del torneo. Y ahora, pensamos que podemos continuar. Vamos ahora pelear. Ainda no sé muy bien el adversario, cuál será. Vamos ahora mirar cuál va a ser el adversario. Pero yo pienso que vamos continuar nuestra caminada. Y tenemos aún mucho a dar en este torneo. Y con esto, hemos llegado al final de esta conferencia de la conferencia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Coach Bonner. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.